Fíjense ustedes lo que acaba de pasar en Marquisimeto hace una hora. Un trabajador, Arturo Alexis Martínez, trabajador, se encontraba limpiando escombros en la avenida principal de Lujano, frente a la Universidad Fermín Toro, en Marquisimeto, y fue asesinado unos balazos de unos edificios por uno de estos grupos. Porque estaba limpiando escombros para el pasar con su vehículo. Fue asesinado. ¡CNN! ¡No lo vas a decir! ¡Ah, lo vas a callar! ¡Prensa burguesa! ¿Qué dicen los artistas que promueven a la derecha fascista venezolana? ¿Dónde están? ¿Por qué callan? ¿Ustedes vieron, no? Resulta que las investigaciones ya casi conclusivas nos dicen que la lamentable muerte de Génesis, la joven valenciana que por el mundo la han paseado y han dicho que la mató Maduro. Ustedes han visto, ¿verdad? En ABC, NBC, CNN, Fox News. Resulta que ya está balísticamente comprobada la trayectoria y ya están los testimonios, inclusive, algunos de ellos corriendo por el mundo de que la mataron gente que iba en la propia marcha de la oposición con un balazo por la espalda. Y ustedes callan, ¿verdad? Nuestras condolencias a su familia y a la gente que la quería. Por ella seguiremos luchando por la paz, porque ella no tenía derecho a morir con un balazo traidor de las propias filas de los grupos violentos de oposición. No tenía derecho. Ah, porque querían matar a alguien famoso, seguro, de filas opositoras para calentar y llenar de odio a la gente de la oposición. Y el mismo día le cayeron a balazos a la marcha en Ciudad Guayana cinco heridos, un obrero decidor gravemente herido. En las primeras de cambio creíamos que había muerto. Gracias a Dios está vivo y recuperándose. Ah, ¿para qué? Para que el pueblo chavista y revolucionario, que en mayoría, también se llenara de odio y de rabia. Nos quieren llenar de odio y de rabia a unos y a otros para que un día salgamos a las calles como locos a matarnos. Pero no, eso no va a pasar. Yo le pido a nuestro Dios, a nuestro Cristo Redentor, que bendiga a Venezuela y nos llene de paz y neutralice con sus bendiciones tanta maldad, tanta maldad que se siembra por CNN y todos estos medios, de estos grupos fascistas. Dios bendice a nuestro pueblo, Dios bendice a nuestra patria, Dios danos la paz, pidámosle todos los días. Pero como dice, valga la redundancia el dicho, adiós rogando, y con el autobús trabajando, y con el metro andando, y con el pueblo trabajando, adiós rogando, y con el pueblo trabajando, y con el mazo, dando también, como hicieron la Policía Nacional y la Guardia Nacional, y le quitaron 150 motos a los quilugos del fascismo. Y le vamos a quitar todas las motos que tengan. Las motos con las que salen agredidas al pueblo, y las motos donde se pone una camisa roja para infiltrarse y decir que son chavistas. Vamos por ustedes, se los dije, yo no estoy mamando gallo, compañeros de trabajo, yo no estoy mamando gallo. Cuando digo algo, lo hago. Cuando digo algo, sé lo que estoy diciendo. Y voy a hacerlo. Aquí está.